Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Y aquí nuestros títulos. XRP sigue siendo alcista. Una nueva regla propuesta por la SEC puede afectar a Ripple. El 53% de los estadounidenses piensan que las criptomonedas serán el futuro de las finanzas. OpenSea confirma que comenzará a alistar las NFTs de Solana. Polygon anuncia una nueva solución de identidad y MicroStrategy toma un préstamo de 205 millones de dólares para compras de Bitcoin. El gráfico del precio de XRP muestra que XRP continúa luchando con el nivel de 85 centavos. Al momento de hacer este video, XRP se cotiza a 86 centavos y está moviéndose lateralmente. El intento de mantener el movimiento alcista muestra que los alcistas están luchando por controlar el impulso del mercado. El gráfico diario revela que el precio de XRP se dirige al alza. El nivel de resistencia más cercano se encuentra en la resistencia de 90 centavos. Cualquier movimiento adicional por encima de esto podría alcanzar el importante nivel de resistencia de 95 centavos. Si los alcistas pueden hacerlo romper por encima del límite superior del canal, los niveles de resistencias más altos se ubican en $1 y $1.05. Mientras tanto, si el precio baja, el nivel de soporte más cercano podría encontrarse en $0.80. Por debajo de esto, se podría ubicar más soportes en $0.75 y $0.70. Sin embargo, los indicadores técnicos favorecen un repunte alcista. El 28 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos propuso nuevas reglas que tienen como objetivo definir con mayor precisión los distribuidores e intermediarios de los valores del gobierno. La regla se impondrá a las empresas comerciales propietarias, los proveedores de liquidez, los creadores de mercado automatizado y las empresas que brindan comercio electrónico de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La SEC con la propuesta de su nueva regla también podría afectar a Ripple como negocio y también la demanda de Ripple versus la SEC, ya que la nueva regla también se aplicaría a los activos digitales que se consideran como valores. Si el plan se convierte en ley, los creadores de mercado automatizados y los proveedores de liquidez con activos de más de $50 millones estarán sujetos a los requisitos de registro de la SEC. Esto crearía problemas para el proveedor de liquidez, Ripple Labs. La SEC, a través de su propuesta de elaboración de normas y demandas ambiguas, ha creado confusión e incertidumbre en el criptomercado. Muchos expertos en criptografía, así como en el mercado financiero, piensan que los poderes de la SEC son demasiado amplios y deben ser limitados. El 29 de marzo del 2022, se publicó el resultado de una encuesta realizada por Tarkweer. Los resultados muestran que la mayoría de los estadounidenses están convencidos de que las criptomonedas serán el futuro de las finanzas. Alrededor del 53% de los encuestados en la encuesta nacional se suscriben a esta opinión. En el grupo de edad entre los 25 a 34 años, la cifra llegaba a 68%, y entre los de 35 a 44 años era de 61%. Esta encuesta muestra cuán generalizada se ha vuelto la criptografía, al mismo tiempo que indica cuán grande será muy pronto. Vemos que los jóvenes estadounidenses, aquellos que pronto darán forma a la economía, están especialmente sintonizados con las criptomonedas. Para ellos es una idea importante invertir en esta tecnología, y están abrumadoramente convencidos de que las criptomonedas serán el futuro. El mercado de NFT OpenSea confirmó el 29 de marzo que, de hecho, agregará apoyo para las NFTs acuñados en la cadena de bloques de Solana. Solana es el segundo ecosistema de NFT más grande detrás de Ethereum, con una capitalización de mercado estimada de 1.5 mil millones de dólares. Solana ofrece transacciones más rápidas, más baratas, y con mayor eficiencia energética que la red principal de Ethereum. OpenSea, impulsado por Ethereum, es actualmente el mercado más popular en la industria de las NFTs, acumulando miles de millones de dólares cada mes en volumen de operaciones, incluidos más de 5 mil millones de dólares en el mes de enero sobre la red de Ethereum y la solución de escalado de cadena lateral Polygon. Sky Mavis espera lanzar una versión alfa de Axie Urgent hacia fines de marzo. El modo Urgent Battle traerá toneladas de nuevas funcionalidades al juego, así como un rediseño completo del campo de batalla, reelaborando todo el juego para albergar los elementos de tres dimensiones. La nueva actualización para los desarrolladores también arroja luz sobre una funcionalidad específica anticipada con el lanzamiento de Axie Urgent. Con Battles versión 3, los jugadores tendrán la oportunidad de comenzar a jugar con un equipo gratuito de tres Axies. Los nombres de los tres Axies son Olex, Bubba y Puffy. Si bien aún no se ha publicado detalles sobre sus poderes y habilidades, esta nueva mecánica abrirá el mundo de Axie Infinity a una audiencia aún mayor. Polygon ha revelado que está trabajando en una nueva solución de identidad basada en pruebas de cero conocimiento, ZK Proof en inglés, para ayudar a los usuarios a verificar sus identidades sin revelar información personal confidencial. El nuevo servicio de identidad de Polygon utilizará cero pruebas de conocimiento para confirmar criptográficamente la identidad de un usuario, sin requerir que comparta documentos como un pasaporte o una licencia de conducir con un tercero. Al usar la identificación de Polygon, los usuarios ya no necesitan exponer su información personal a las empresas que requieren KYC, y en cambio pueden probar su identidad en la cadena utilizando pruebas de conocimiento cero. La identificación de Polygon es privada por de facto, pero ofrece verificación. MicroStrategy, la firma de análisis de datos dirigida por el multimillonario alcista de las criptomonedas, Michael Seeler, anunció el 29 de marzo que una de sus subsidiarias obtuvo un préstamo de 205 millones para comprar más Bitcoin. MicroStrategy entró en un acuerdo con el prestamista Silvergate Bank para tomar un préstamo de 204.7 millones de dólares netos después de los gastos de cierre que planea usar para comprar Bitcoin, pagar los gastos del préstamo o para fines corporativos generales. La compañía dice que ahora tiene aproximadamente 125.051 Bitcoin comprados por casi 3.800 millones de dólares a un precio promedio de 30.200 dólares por moneda. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse.